Yo siempre nos llevaba allá a las luchas, era a la afición. Yo recuerdo también haber ido al cortijo, a la arena... La Romero Rubio, ¿no? Hay que ser la Romero Rubio acá. Entonces nos llevaba y de ahí nació mi afición por ir a las luchas libres. Empecé a ir a la arena Coliseo los martes, cuando todavía el fantasma señor padre era la estrella de ese entonces. Pero no era muy desigrato su estilo de lucha. Ahorita lo haremos por qué. ¿A qué? Bueno, mi entrada a la lucha libre fue un poco graciosa, porque como dice el profe, yo era menor de edad y no permitía la entrada a menores de 15 años. Entonces yo me disfracé con una chamaba y una gorra en aquel tiempo, y le dije a un señor que se no me metía. Entonces yo entré a la arena Coliseo, porque no penetré a la Coliseo, porque eso lo he hecho otra vez. Ahorita lo he hecho otra vez, porque era menor de 15 años. Yo entré a menor de 15 años y llegué, y por coincidencia yo llegué y me senté a la porra rumba, que en aquel tiempo era otra muy diferente a la que está más sola. Pero yo me senté, llegó un señor que le decían el chavo, me dice, ¿Tú eres de aquí chavo? Le digo, sí, pues aquí estoy setado. Y me dice, ¿qué es la porra rumba? Entonces, en aquel tiempo él me invitó a entrar, pero yo le dije que no me dejaba pasar solo porque era menor de edad, y ya cada función que iba yo, él me esperaba afuera para que entrara yo con él. Así fue como yo llegué desde la primera función que entré a la arena Coliseo, llegué a la porra rumba hace 36 años casi. ¿Quién estaba luchando? En aquel tiempo yo vi a Uroquisito contra el señor Rafael Salamanca, que eran unos maestros de aquella época. Claro. ¡Déselo! ¡Eso es chelero! ¡Que le prepárense! ¡Me ronco peso! Bueno, prácticamente todas mis familias somos palépticas de la lucha libre. Yo me esperé, bueno, para ingresar a la porra rula. Este, el profesor, este, me hizo la invitación, nosotros fuimos, este, un martes, hace de dos años. Este, este, nosotros apabalábamos prácticamente, éramos rudos, pero estábamos revueltos. ¡Ah, no, revueltos! ¡Ajá! Este, iba mi primo, iba mis dos primos y yo, su servidor, este, y ya nos hice la invitación en esa vez. Estaba luchando en negro casas con el místico. Y desde ahí ya me ingresé a la porra ruda. Yo llevo muy prácticamente, llevo muy poco en esto. La pregunta y el...